Esta es la pila de Xochitla Parte fundamental de la leyenda de la Tecampana Y la encontramos hoy en la actualidad Totalmente oculta, cerrada Vamos a ver para que vean unos candados que tiene Aquí nos encontramos en la pila de Tezcalatla Estoy seguro que muchos aún no la conocen Está ubicada más o menos a unos 100 metros De la escuela Ignacio Manuel Altamirán Esta pila todavía está descubierta Hace falta que se le dé mantenimiento Quizá algún mural Lo mismo que podía tener la pila de Xochitla Que sería un mural donde represente la leyenda de la Tecampana Lamentablemente la pila de Xochitla Pues ya como vieron quedó Totalmente cubierta, enterrada Pero esta aún la podemos conservar Esta aún aquí está Descuidado también Pero podemos hacer algo por ella todavía Y llegamos a la más conocida por todos ustedes Que es el coporito Es otro ojo de agua Que era parte importante de la red Que se administraba de manera natural a Telolóap Igual también ya está cerrado Ya está tapado totalmente El coporito El coporito Un lugar que también debíamos de conservar Debíamos de cuidar Por aquí A lo mejor algunos murales también muy bonitos Agua totalmente cristalina Limpia Ven y conoce el coporito también Por este lado nos encontramos en Tecalochicaya O tierras coloradas Que le cambiaron el nombre por la Rubén Figueroa Ustedes pueden ver la tierra Es toda roja Es tierra roja Tierra bien roja Sí Llegamos al cerro de la Tecampana Esto está cerrado Esto está cerrado Se supone que por ahí está una cueva La entrada a una cueva Que comunica con Con Este Iscatiopan Y llegamos al cerro De la Tecampana De la te 21 De la Tecampana Está cerrado Luego Sonido . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.